Cuántas cosas no deben pasar para ver como un ave comienza a volar Cuántas aves no deben volar para ver cuántas cosas están por pasar Cuántas aves no pasan ni vuelan tal vez porque el cielo no deja lugar ¿Qué lugar en el cielo habrá que pasar para el vuelo que habrá que emprender? ¿Qué tendrá que pasar para desvanecer tanta niebla cercando al amor? ¿Qué tendremos que odiar más allá de este amor para el vuelo que habrá que emprender? Desde el cielo se ve tan lejano el andar que el gigante se empequeñeció y el pequeño que quiso el cielo alcanzar con el cuero se agigantó y pasaron las cosas que habían que pasar sólo entonces fue el que comenzó Este vuelo del bien en las salas de amar las aves tomaron el sol ¿Qué tendrá que pasar para desvanecer? Tanta niebla cercando al amor ¿Qué tendremos que odiar más allá de este amor para el vuelo que habrá que emprender? ¡Gracias!